Y mucha atención porque el alcalde del municipio de Puerto Salgar, Jaime Maldonado Mora, anuncia nuevas medidas a partir de este jueves 16 de julio para contener el virus COVID-19. El alcalde del municipio de Puerto Salgar, Jaime Maldonado Mora, por medio de Facebook Live se dirigió a la comunidad salgareña para anunciar las nuevas medidas que empezaron a regir a partir de este jueves 16 de julio en la localidad, todo con el propósito de contener la llegada del virus COVID-19, que hasta el momento no registra ningún caso positivo de contagio local. Después de casi cuatro meses, cuatro meses de estar hablando y tratando este tema de cómo protegernos ante la llegada de un foco o de pronto un gran número de personas contagiadas y que hasta hoy también, pasados estos cuatro meses, por cosas de mi Dios y por ustedes mismos y por el trabajo de todos nosotros, tenemos hoy, seguimos en nuestro municipio en cero casos de contagio aquí. Nos reportan un caso que todo el mundo conoce como persona que falleció y se contagió por COVID, aunque tenía pues otras complicaciones de salud muy fuertes, pero que al igual se contagió y falleció en Bogotá y no fue aquí en Puerto Salgar, gracias a Dios. Luego de eso, nosotros se hicieron unas pruebas por parte de nuestro hospital y el hospital a quienes tuvieron contacto con él, aquí en Puerto Salgar, salieron negativos. Entonces ahí es donde nosotros más concluimos de que la persona se contagió fue en Bogotá. Eso fue esa alarma que tuvimos aproximadamente hace como un mes y medio, si no estoy mal. A través del decreto 059, el primer mandatario tomó determinaciones en cuanto a las salidas y llegadas de pasajeros de buses intermunicipales a la localidad durante un periodo de 15 días. Estamos haciendo ya un control estricto de la expedición de los permisos de movilización. Había muchas solicitudes de permisos de movilización de todas las familias. Entonces, no me puedo ponerme a decir que este, este o este, pero muchas personas llamaban con razón o sin razón, sin necesidad o con necesidad, con inmediatez o con poca inmediatez, pero pues las personas pedían la movilización que tenían que ir hacia las ciudades capitales, que a trabajar, que a venir, que a sacar una cita, que a traer una cosa, que a traer lo otro. O sea, ya la Secretaría de Gobierno, por 15 días, hasta el 1 de agosto, y ahí miraremos si toca después ampliarlo o no, no va a expedir permisos de entrada ni de salida de las ciudades de mayor foco de Colombia. En este caso, y con todo el dolor, de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cartagena, de Barranquilla, de una ciudad en nuestro vecino municipio de Tolimense, como Esa Espinal, y otras ciudades que estamos ya sacando un cuadro que se publicará luego, en donde el foco es muy alto, en donde tenemos tasas de contaminación de, perdón, de contagio activo de una persona por cada 250 habitantes. Es el caso, por ejemplo, de Bogotá, que tiene casi 53 mil contagiados, de los cuales casi 40 mil o 37 mil están activos. Es una tasa muy alta, es una tasa muy alta. Entonces, pues la idea también es restringir esa movilización hacia acá. Al igual, el municipio se une al decreto de restricción de movilidad por las vías del departamento de Cundinamarca. No va a haber movilización en las vías departamentales, en las vías de Cundinamarca. Va a haber un cierre otra vez total en Bogotá y en todos los municipios de Cundinamarca para que no haya tránsito. Pues solamente las excepciones que se saben, los servicios públicos, las empresas de transporte, las empresas agrícolas, pero como tal, particulares no. Entonces, eso ya es un control de la policía de tránsito departamental que lo va a hacer muy estrictamente, que nos ayuda a nosotros también, para que no tengamos tampoco aquí esa llegada o ese paso tan fuerte de vehículos particulares en nuestro municipio. Se resalta que el pico y cédula se mantiene en los mismos dígitos y se efectuarán mayores controles para dar cumplimiento a la norma y que haya menor población por fuera de sus hogares. Además, dentro de las medidas, no se permitirá el transporte de parrillero en motocicleta hasta nueva orden. Son más que personas que no tengan el pico y cédula en la calle. Cumplamos el pico y cédula en el día que nos corresponda y en el horario. La policía va a hacer muy, hago un llamado respetuoso y querido, vuelvo y le digo, a la comunidad, a la Policía Nacional, a nuestra base aérea que hace los recorridos también de apoyo. No se permitirá más ese tránsito. Son unos 15 días que nos tenemos todos que arropar, cumplir esas medidas. A veces es muy difícil, pero necesitamos cumplirlas para poder nosotros, en estos días que ustedes saben que aumentó ostensiblemente, pasamos de una rata que antes decían, colocaban en el documento 2.000 personas contagiadas, a subir a 5.000 o 6.000. A esta medida vuelve y se le suma también que no se va a permitir parrillero en las motos. Estos 15 días también traen la misma medida de no permitirse el parrillero en moto. Seguimos con los mismos pico y cédulas para que no se preocupen. O sea, seguimos con los mismos números dígitos como lo hemos llevado los últimos dos meses, en donde tenemos la posibilidad de 3 a 4 dígitos diarios, en donde se puede ir a, se tiene el cruce con Dorada, creo que es un día a la semana, dos días a la semana, por si hay que hacer alguna diligencia. ¡Gracias!